hola a todos buenas tardes el día de hoy y quiero hablar acerca de qué tipos de contenidos podemos usar de la web de word excel y cómo nos podemos traer para que echar gpt lo utilice y realice ciertas operaciones por nosotros ya va a depender de nosotros que queremos que haga con esa información pero el objetivo de este vídeo es saber cómo traerlo aquí tengo tres ejemplos muy básicos y uno de los más comunes es traer información de la web ya tengo el chat gpt abierto en una conversación nueva y me viene aquí simplemente a buscar información por ejemplo de leonel messi que está de moda ahora y lo que voy a hacer es encontrar este párrafo que tiene mucha información y voy a iniciar por copiar este párrafo básicamente son estadísticas o información de messi y lo que quiero hacer es y le voy a pedir que me cree una tabla con la información de en este par ahora entonces lo voy a decir y vierte las con las fechas vamos a ver qué me da recuerden que yo recomiendo darle shift al final de la línea y enter para pasarnos otra línea y aquí voy a pegar la información así como la agarré no le di ningún formato ni nada así de simple es como nos traemos la información de la web ahora son algo importante si observan esta información es par de párrafos podemos traer mucha información vamos a ver ahorita en otro ejemplo que lo recomendable es cinco hojas a la vez que hay que tratar de darle cinco porque después de ahí ocho a lo mejor ya empieza a tener problemas así que recomiendo que no sea más de cinco páginas de word digamos a la vez aquí es un párrafo relativamente pequeño y vamos a ver si me puede progresar esa información está básicamente analizando el texto que nosotros le dimos y está recopilando la información en una tabla se lo pedí de una manera muy sencilla convierte las fechas de esta información en tabla muchas veces nosotros queremos hacer eso queremos ir a la web encontrar el texto y tratar de identificar qué tablas están qué fechas perdón están ahí y esto es una idea de cómo lo pueden hacer también podemos hacer lo siguiente aquí no las puedo por ejemplo resumir o decir de que se trate el párrafo eso es otra instrucción y qué les parece si tomamos esta tabla que está aquí y ahora le voy a decir quiero que me expliques o explícame a veces es más fácil explícame la siguiente tabla a veces es útil que nos diga de qué se trata la tabla ahora si se fijan aquí la tabla en sí no habla de leonel mes y esto es muy importante es un punto que quería hacer en esta conversación lo que está pasando aquí es que nosotros le dimos el párrafo inicial y este sí es muy específico acerca de meses y se fijan es básicamente la información de mes y cuando era joven donde jugó entonces cuando nosotros le traemos otra tabla está relacionada en este caso es básicamente la continuación de esto cuando le decimos explícame esta tabla me la está explicando teniendo la referencia de que estamos hablando de mes eso es muy importante porque observen la diferencia aquí me está explicando la tabla mucho detalle que qué pasó y está básicamente leyendo esta información y no me está explicando ahora qué pasaría si utilizo el mismo comando pero en un chat nuevo fíjense la diferencia voy a decirle explícame la información de la gente tabla shift enter voy a pegar y esta tabla muestra los datos de un equipo de fútbol llamado barcelona vamos a la tabla en sí y podemos observar que en esta tabla no mencionan a mes y para nada pero obviamente está el equipo barcelona las divisiones etcétera de esta manera la tabla entendió no tiene concepto porque no le dimos información previa eso es muy importante cuando estamos trabajando en un chat o en una conversación recuerden que estas son diferentes conversaciones char gp te recuerda lo que estamos hablando le da un contexto relacionado a la plática que ya teníamos entonces esto es muy bueno porque podemos tener una conversación del mismo tema si repetir mucho y he visto que cuando ya es demasiado que estamos en una conversación por mucho tiempo a veces empiezo a olvidar lo inicial entonces hay que tener cuidado con ello hay que probar la herramienta ver sus límites es bastante lo que te puede ayudar pero si he visto que de repente ya cuando estás mucho tiempo en la misma conversación de repente ya no empieza a recordar me imagino que estuviera mejorando pero aún así es algo importante de entender esa memoria digamos que tiene entonces tengan cuidado porque a veces podemos pedirle algo que es no relacionado a la conversación y nos va a dar información incorrecta ahora si regreso a la conversación donde ya habla de mes y sabe que estamos hablando de mes y podemos hacer lo siguiente Olvida la información Anterior y explícame la siguiente tabla vamos a ver si funciona bueno aquí lo hice mal no no me entendió que lo que quería era que me lo explicaran sin acordarse de atrás entonces como le podemos hacer a veces hay que intentar de varias maneras sin sin usar la información anterior explícame la siguiente tabla le voy a decir toda la información anterior ahora aquí es donde tenemos que un poquito ser creativos ahora yo recomiendo que si lo que queremos es es fuera de este contexto nos vayamos un chat nuevo para evitar problemas aquí sólo quiero demostrar que podemos de alguna manera decirle que se olvide de toda la conversación anterior yo lo hago comúnmente pero es más fácil y eso otro chat vamos a ver si lo hace no aquí por ejemplo ya lo intentamos de dos maneras lo que voy a hacer ahora es como puedo pedirte que olvides la conversación la conversación la conversación anterior se fijen como podemos preguntar al mismo chat cuando estamos atorados olvide información anterior ven entonces olvide información anterior ahora esto no siempre me funciona y otra vez no se nos olvido entonces es donde tenemos que tener cuidado yo no recomiendo que hagamos esto que lo estoy intentando solo para ver que hace solo entendido olvidado la información anterior ok vamos a ver si es cierto que no lo olvido se fijan aquí no me funcionó hace rato que lo estuve intentando lo hacía pero esto me sirve para hacer ese punto recuerden tiene contexto lo más fácil es irnos a una conversación nueva y y si vamos a hablar de un tema diferente hacerlo porque no funciona siempre de la mejor manera a mí me ha pasado que si le digo olvide la información anterior olvido todo lo anterior y le puedo preguntar algo independiente pero realmente no tiene tanto caso para batallar aquí sólo quería mostrarles que si hay manera en una función en este caso y no quiero hacer esto más largo estoy seguro que lo puedo forzar a que lo haga pero pues ya creo que es el ejemplo suficiente mi recomendación es irnos a lo hacía otro conversación ahora otro tipo de información que podemos extraer es aquí tengo un manual creo que es de matemáticas para secundaria y sólo quería enseñarles que podemos utilizar información como ésta para hacer lo siguiente aquí está hablando de los temas que de matemáticas creo que tienen que tomar no voy a escuchar de nuevo si lo hacemos aquí corremos el riesgo de por alguna razón se cruce la información como es un tema completamente independiente abrieron una nueva conversación y le voy a decir quiero que me des ejemplos de los siguientes para práctica por ejemplo en un tema de matemáticas y vamos a ver qué me da esto también es bueno a veces con un tema nosotros podemos lograr que nos cree problemas que nos cree situaciones para trabajar y entonces esto es muy bueno para generar contenido que hay a veces no sabemos dónde empezar podemos tener nuestro manual nuestra guía de que tenemos que enseñar y sólo tenemos la información limitada de un libro de algún recurso esto puede ayudarnos mucho y ya ustedes ya ya verán aquí cómo desarrollan esto pedírselos en un formato específico más complejo le puedo decir no sé si lo puede hacer si lo convierto en tabla para verlo de alguna manera mejor mire tablas son siempre muy útiles porque separan la información que entonces no estoy realmente en lo que está haciendo aquí para para comprobar pero esto a lo mejor no es lo mejor una tabla verdad porque pedimos ejemplos pero creo que tienen una idea ahora de que podemos hacer así de fácil cuando tenemos un pdf es muy fácil pasar la información y decirle que haga varias cosas ahora vamos a ver qué pasa cuando queremos darle mucha información aquí tengo un ejemplo de una página web que está cerca de la salud sólo bien en general busquen google una página relacionada con salud que tuviera información copié todo seleccioné todo y lo que recomiendo aquí es pasarlo a word primero aquí por ejemplo ya lo tengo en word cuál es la razón de pasarlo en word es importante saber qué tanta información le vamos a dar aquí podemos ver rápidamente que hay ocho hojas de texto y a veces suele ser un problema cuando tratamos de alimentar o pasar la información a chat gpt y si damos demasiada información nos va a decir que no se puede recibir tanta a la vez yo he intentado con 10 páginas con 20 20 no acepta 10 a veces así que yo recomiendo un pedacito su obra por cinco páginas a la vez aquí por ejemplo para tener más fácil la visualización en mi caso le voy a remover espacios y ya es un poco más fácil de lograr entonces aquí lo que voy a hacer es copiar un par de páginas ahora seis o siete voy a llevar a lo mejor unas cuatro copiar y luego en el chat le voy a decir que voy a darte información para que me le voy a dar la información y aquí me está contestando de qué se trata el artículo realmente eso no me interesa a veces te dice sí y aquí está la información si no pero éste contestó no nos podemos pararlo o dejar lo que nos diga simplemente me la resumió está bien y ahora voy a pasar por lo que me falta copio todo ya me quedo un poco regreso y le doy la siguiente información agrega esta información y y ya simplemente me está me está contestando en este caso una adicionada suele decirme de qué es lo que recibió pero yo lo que quiero por ejemplo de esta información ahora que ya la tiene en esta conversación lo que quiero es simplemente que me diga las fechas que hay no sé si lo tenga pero me interesan las fechas y le voy a decir esto es lo que termine dame las fechas en esta información en formato de tabla vamos a ver si funciona dice que no puede crear las tablas eso es algo muy común bueno ahorita le voy a decir que está está obteniendo las fechas que es importante en lugar de leer toda la información me está filtrando eso para mí y ya de que le podemos decir conviértelo en tabla etc y lo está haciendo me dijo que no lo puede hacer pero de todas maneras lo está haciendo a veces las palabras son importantes conviértelo formatealo dámelo y está funcionando verdad hay que buscarle la manera pero este es siempre ejemplo de cómo podemos utilizar esa información ahora si regresamos a esta conversación vamos a poder decirle que nos haga un resumen que nos haga preguntas ustedes le darán el uso que necesiten pero de esa manera podemos dar la información solo décenla básicamente en pedazos básicamente ese es mi consejo désela en lugar de darle 10 hojas déle 5 en 5 pueden darle yo he dado bastante a veces 100 entonces si se puede solo quiero que esté consciente de ello esto es lo más común también podemos pasar tablas tengo por acá una tabla de excel por ejemplo y le podemos pedir algo simplemente copiamos la tabla de excel y le voy a decir dame las estadísticas de esta tabla por ejemplo y me va a leer la tabla y me va a resumir estadísticas de que hay ahí este es un ejemplo es muy pequeña pero es otra idea de que pueden hacer entonces en resumen este video se trató de diferentes maneras de traer la información es importante también ver que las conversaciones se agrupan por una razón cuando están en las conversaciones recuerda todo lo que estamos hablando y mi consejo es no mezclar diferentes temas porque si no nos puede dar información errónea espero les haya servido y recuerden hacerme preguntas de lo que están intentando hacer para poder explicarles sin más detalle gracias